En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar, según se anunció, algunas formas y experiencias de soledad en el Antiguo Testamento. Porque cuando uno escucha, título del retiro, la soledad, uno dice, bueno, pues habrá uno que otro caso. Pero luego, al acercarse a los textos, uno comprueba que prácticamente todos los llamados de Dios, todas las personas que han sido elegidas por Dios, han experimentado una profunda soledad. Pero, antes de entrar en el detalle de una serie de personajes que vamos a mencionar, y que ya ustedes se imaginarán quienes son, antes de eso, yo quiero recordar una especie de ley que se cumple en la historia de la salvación. Y es que, el dolor sana al dolor, el absurdo sana al absurdo, y eso se cumple, pues de una manera muy particular en la cruz, pero realmente atraviesa toda la historia de la salvación. Observemos que el pecado, en el fondo, es absurdo. El pecado va en contra, no solamente de una ley que Dios nos haya dicho, sino va en contra de nosotros mismos. Si uno lo analiza bien, pecar es absurdo, porque es preferir lo menos a lo más. Y ese absurdo, sin embargo, pues está en nuestra vida. Y entonces Dios ha querido, con el absurdo de la cruz, reparar el absurdo del pecado. Y esto es, repito, es una ley muy interesante, ¿no? Un absurdo que sana a otro, el absurdo de la cruz que sana el absurdo del pecado. Algo parecido podemos decir proporcionalmente cuando se trata de la soledad. El pecado trae una forma de soledad porque nos desconecta de nuestra fuente vital, de nuestro criterio de verdad y de vida, que es Dios. Entonces el pecado trae soledad y la soledad del pecado se repara con la soledad de los profetas. Es decir, que la soledad es terapia para el mundo, pero esta soledad santa, que también estamos llamando una soledad fecunda. Por eso podemos decir también que nuestra vida religiosa es absurda y que nuestra vida religiosa pues es como una necedad, como una contradicción. De hecho, pues así nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios cuando contrapone la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. Y entonces dice, como el mundo no quiso reconocer a Dios por el camino de la sabiduría, entonces la sabiduría de Dios se convirtió en esa edad en la cruz a través del absurdo de la cruz. Y lo mismo pasa con el dolor. El pecado produce dolor, pero luego el dolor de la cruz resulta sanación para el pecado. O sea, un dolor se sana con otro dolor, una soledad con otra soledad, un absurdo con otro absurdo. Y esto es bueno comprenderlo porque todo cristiano tiene que vivirlo, pero muy especialmente quienes estamos al servicio del Evangelio de un modo más inmediato, por nuestra vocación religiosa y sacerdotal, estamos llamados a participar de ese dolor que sana al dolor. San Pablo decía, yo completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Dolor que sana al dolor. Soledad que sana a la soledad. Lo vamos a ver especialmente en Jeremías. Absurdo que sana al absurdo. Algunas personas conociéndonos pueden decir, pero qué tontería, qué absurdo que usted esté dedicado a eso, a eso que usted hace. Por eso también hablábamos en una predicación pasada que un ideal de la vida sacerdotal es llegar a ser inexplicables, que es otra manera de decir absurdos. Tenemos que volvernos inexplicables para el mundo. Porque lo que el mundo puede explicar, el mundo lo puede dominar. Si el mundo puede explicar tu vida, ¿y qué es explicar tu vida? Explicar tu vida significa a este tipo lo que quiere es plata, a este tipo lo que quiere es poder. Cuando el mundo te puede explicar, el mundo te puede dominar. Pero si el mundo dice, ¿pero este qué es lo que quiere? Porque no se le ve que quiera dinero, no se le ve que quiera plata, no se le ve que esté persiguiendo placeres. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Eso es lo que nosotros tenemos que producir. Tenemos que producir esa santa, desde nuestro punto de vista, esa santa confusión en el mundo, santa porque prepara el camino al Dios que es santo. Tenemos que producir una confusión, una confusión saludable en la gente. No, no logro entender, no sé cómo es que vive este señor, no sé qué es lo que quiere. Y por eso, a través de una vida inexplicable, pues nosotros le vamos abriendo camino a un evangelio, que es el evangelio del morir para redimir, del entregarse para encontrar la vida. Es decir, una vida pascual. Desde estas explicaciones, uno comprende por qué la soledad es tan constante en la Biblia. Muchísimo más de lo que uno pensaría, muchísimo más. Y yo creo que, por supuesto, este retiro también es una enseñanza para mí. Yo también lo aprovecho, porque a medida que uno va tratando de preparar, pues uno también está aprendiendo. Y uno se da cuenta que, en el fondo es muy lógico, es muy lógico que haya tanta soledad, porque, porque Dios, para salvar, elige, y al elegir, separa, y al separar, pues produce esa soledad. El propósito de Dios es la salvación, pero, pero esa salvación no se puede dar si Dios no nos elige. Pero al elegirnos nos separa, ¿no? Yo os he separado de todos los pueblos para que seáis míos. vosotros seréis el pueblo de mi propiedad, os he elegido para que seáis míos. Pero, por supuesto, la elección no es el final del camino, sino la elección es en orden a la misión, que es lo que dice aquel cántico del siervo. Es poco que seas mi siervo para Israel. Te hago luz de las naciones. Entonces hay un movimiento de extracción y hay un movimiento de inserción. Dios nos saca, como dicen tantas meditaciones y oraciones sobre los sacerdotes, un hombre tomado de los hombres, separado de los hombres, lleva una vida extraña, lleva una vida rara. Decía este teólogo jesuita, Karl Rahner, que ciertamente nadie calificaría de conservador ni de tradicionalista, él fue de los grandes defensores del celibato. Y es interesante la razón que da Rahner para defender el celibato. Él decía, es que nosotros no podemos convertirnos en un elemento más, un engranaje más de la burguesía. Nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros tenemos que producir lo que aquí hemos descrito en este retiro. Tenemos que producir una sensación de extrañeza. El sacerdote, eso que están presionando tantas personas, tantas culturas, bueno, distintos grupos dentro de la iglesia, eso que están presionando a acabar con el celibato y que cualquiera pueda ser sacerdote, mujer, hombre, transexual, lo que sea, todos sacerdotes y todos casados y todos llevando la misma vida de todos. Fíjense, si tú lo examinas desde el punto de vista espiritual y teológico, toda esa presión en el fondo es eliminar lo inexplicable del sacerdote. Y nosotros tenemos que permanecer inexplicables, pero la única manera de permanecerlo, por supuesto, la única manera de permanecerlo es llevando una vida que esté consagrada a los valores que no son los valores directamente de este mundo. Entonces, uno entiende por qué tiene que haber tanta soledad en la Biblia, porque es que hay elección y al elegir a una persona, Dios, pues evidentemente, la pone en contradicción, la pone en contradicción. Estas expresiones que estamos diciendo tienen, por decirlo así, su culminación en aquello que Cristo dice en el Evangelio. Yo no he venido a traer paz, paz en el sentido de tranquilidad, sino yo he venido a traer espada, conflicto, problema. Y nosotros somos el filo de esa espada. Nosotros somos la vanguardia de esa contradicción y por consiguiente estamos llamados a crear ese conflicto. Por eso también la frase que ya citábamos de las Bienaventuranzas donde dice donde dice el Señor hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, hay de vosotros, porque eso significa que has perdido tu carácter de inexplicable, tu carácter de absurdo. Y si perdiste el absurdo, si perdiste la cruz, ya no eres parte de la redención, eres parte del problema. Examinemos, después de esta introducción, examinemos personajes tratando de aprender de las experiencias del camino de ellos tratando de aprender qué es lo que nos qué es lo que traen, qué es lo que nos aportan enriqueciendo este tema de la soledad. Tal vez el primer personaje que tenemos que mencionar con cierta relevancia es Noé. Noé que se vuelve inexplicable. Ahí seguimos con nuestro término, ¿no? Noé que se vuelve inexplicable. Un hombre que tiene que hacer un arca gigantesca en tierra seca. O sea, tú imagínate la burla de la gente. Lo ridículo exactamente. Es ridículo. Y la soledad muchas veces pone a la persona en ridículo. Este hombre construyendo su tremenda arca que no va a servir de nada. A los ojos de la gente no va a servir de nada porque esa arca solo podía funcionar cuando llegara la inundación y se levantara. Pero es una cosa absurda. Es un comportamiento extraño e inexplicable. Y de aquí viene una primera lección para nosotros y es la relación que tiene la soledad con la obediencia. La obediencia en el fondo es una manera de cultivar este don de la soledad. ¿En qué sentido? en el sentido en el sentido de que la obediencia nos pone en situación nos pone en situación de llamémoslo así de absurdo o de ridículo. No sé si les habrá sucedido a algunos de ustedes pero por lo menos a mí me ha sucedido con mi familia. Eso ha sido una cosa un poco graciosa familia extensa llamémoslo así. ¿no? Y es que hace unos años bastantes años que pueden ser 25, 30 por allá como a la altura de prácticamente la ordenación sacerdotal algún pariente me preguntaba así como con curiosidad me preguntaba bueno tú y en tu comunidad ¿tú qué haces? Pues yo comenté lo que yo hacía ¿no? yo he sido básicamente profesor predicador así de dar algunos retiros algunas misiones ah bueno profesor predicador misiones ya está pasa el tiempo y como unos 20 años después me encuentro con ese mismo pariente y me hace la misma pregunta no sé si se acordaba o no se acordaba pero en la práctica me hace la misma pregunta ¿tú qué haces? y pues yo ¿qué le voy a decir? la misma respuesta soy profesor entonces hace un gesto como de impaciencia y dice o sea que en 20 años no te han ascendido ¿no? o sea él esperaba que yo le dijera ahora soy provincial ¿no? ahora soy provincial ahora soy obispo ahora soy ya trepé como dice ese verbo le encanta al Papa Francisco ¿no? ya trepé ya subí y resulta que pues la obediencia a mí más bien me ha llevado un poquito más hacia abajo que hacia arriba para ser francos pero yo estoy bien así y entonces ahí está como la obediencia se conecta con el tema de la soledad la obediencia nos pone en situaciones nos pone en situaciones un poco absurdas y fíjate que varios papas que yo sepa empezando por Benedicto pero también este Papa Francisco nos han advertido muchas veces en contra de esa idea de hacer carrera el famoso carrierismo o carrerismo es estar trepando ¿no? entonces bueno ya yo pasé ya yo quemé la etapa de parroquia pobre ahora ya vamos a ver que sigue porque ya esa etapa ya ya la quemé ahora ya me toca otra ya me toca otra y después subir y subir y seguir trepando el verbo trepar que a mi también me encanta seguir trepando entonces la obediencia la obediencia nos pone en situación absurda pero pero es que la iglesia está llena de obediencias y está llena de situaciones así absurdas por ejemplo una investigación interesante que usted puede hacer en sus ratos de ocio es ver cuántos fundadores fueron expulsados de sus propios institutos así por ejemplo que yo me acuerdo en este momento recuerdo dos casos históricos y uno que pasó en mi país en el caso de de la historia acuérdese que hubo un movimiento muy fuerte para sacar a Francisco de la orden de los frailes menores a expulsarlo a sacarlo muchas gracias por sus servicios pero hasta luego se acabó lo suyo y otro caso que es bastante conocido es el del fundador de las escuelas Pías el este santo San José de Calasanz San José de Calasanz que también fue expulsado de su propia comunidad también y luego acuérdate que tal vez el carmelita más famoso de todos los tiempos pues fue encarcelado no lo lograron sacar no encontraron cómo sacarlo pero lo mantuvieron encarcelado y en la cárcel él escribió la mayor parte del cántico espiritual o sea que aquello que dice el salmo soy un extraño para mis hermanos un extranjero para los hijos de mi madre ese ser expulsado obviamente ser expulsado no por causa justa siempre hay que recordar la advertencia de la primera carta de Pedro pero eso de ser expulsado tiene bastante tradición dentro de la iglesia estuvo estuvo ahí en una situación entonces Noé Noé es el primer caso que encontramos de esa soledad absurda luego tenemos a Abraham 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 es el caminante solitario una imagen profundamente inspiradora para mí es cuando Abraham en la noche Dios le dice sal sal de tu tienda y lo saca de noche al frío del desierto y le dice bueno ahora mira las estrellas y mira las arenas y Abraham mira las estrellas y las arenas muchísimas estrellas muchísimas arenas pero ni un hijo ni un hijo y dice a él es un criado el que me va a heredar entonces Abraham se enfrenta con una profunda soledad y la soledad de Abraham se convierte en una especie de instrumento privilegiado para que se manifieste la providencia de Dios la tremenda soledad de Abraham cuando Dios sella alianza con Abraham que ese es un pasaje que obviamente tenemos en el Génesis le ordena que haga un sacrificio que parece extraño ¿no? de esos animales que hay que partirlos por la mitad entonces que tome un becerro y una oveja o no sé como dos o tres animales grandes y otros pequeños a los que tiene que sacrificar y posiblemente recordamos la explicación que nos dan los exégetas de por qué por qué esto por qué había que hacer ese ese modo de sacrificio la explicación que yo he conocido y que comparto aquí es que ese era el modo como se celebraban las alianzas en el Antiguo Oriente en el Medio Oriente en la Antigüedad ¿en qué consistía? como no había tribunales neutrales no había notarías ni juzgados ni policía ni la ONU ni nada de eso entonces dos tribus dos jefes de tribu o de dos pueblos tenían que hacer una alianza ¿cómo hacemos una alianza? ¿qué es lo más grande que podemos tener? pues la religión ok la religión y entonces en la religión ¿eso cómo funciona? en la religión funciona de la siguiente manera las personas tenían que pasar por en medio de estos animales horriblemente destrozados porque los partían por la mitad entonces usted piense lo que es pasar en medio de ese charco esas vísceras regadas el olor por supuesto que siempre tiene un animal un animal muerto y entonces pasaba uno por en medio de esos animales invocando a sus dioses no se presumía que tuvieran los mismos dioses invocando a sus dioses entonces por ejemplo digamos que creía en la diosa Astarte y tenía que decir estas palabras que Astarte haga conmigo esto si yo incumplo mi alianza o sea era una fórmula de automaldición condicional como quien dice yo me comprometo solemnemente con juramento y yo mismo desde ya me maldigo si yo voy a incumplir esta alianza y que me suceda esto o sea que me destrocen de esta manera y luego el otro pasaba también por ahí una cosa brutal por supuesto pero es que la Biblia está llena de toda la brutalidad que hay en el corazón humano entonces luego pasaba el otro diciendo lo mismo y ya cada uno con sus pies y sus sandalias bien untadas en sangre sangre de esos animales ya sabía que se comprometía esa es la explicación que yo conozco de por qué Dios le pide ese rito tan extraño a Abraham con la característica de que el único que pasa el único que pasa ahí es Abraham aunque se deja sentir la presencia de Dios en forma como de una llamarada o sea que es el juramento juramento solemnísimo de alianza entre Dios y Abraham y en ese momento cuando Abraham está preparando ese sacrificio y está haciendo alianza con el invisible y el eterno con el altísimo y todopoderoso nos dice la Biblia que Abraham se llenó de un terror oscuro y es es una imagen muy evocadora me parece a mí porque es como la completa indigencia del ser humano ante el absoluto de Dios ante la santidad de Dios es esa completa indigencia ese ese sentir que que no sentir que le abruma completamente la grandeza la santidad de Dios o sea que Abraham aparece en soledad de tres maneras como un caminante que va con sus rebaños por una tierra que no sabe a cual va a llegar Abraham es el que hace esta alianza con Dios y experimenta hasta el fondo su propia indigencia de criatura y luego el otro gran momento de soledad es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac ustedes recuerdan que él iba con unos criados pero cuando llegaron a un cierto punto Abraham les dijo a los criados ustedes quédense aquí yo sigo solo con el muchacho y entonces pues ahí van y y y y luego ata al muchacho a la leña o sea él está solo completamente solo y y en esa soledad está dispuesto a entregarlo todo por ese Dios al que ni siquiera ha visto con razón lo llamamos nuestro padre en la fe es una fe muy grande la que él tiene ahí bueno conocemos el desenlace de ese pasaje una lección muy interesante muy bonita de ese pasaje es que cuando uno tiene que sacrificar lo que más le cuenta lo que más le cuesta uno está solo uno está solo y bueno esto que voy a decir es se ha predicado muchos retiros no para laicos y para sacerdotes cada uno tiene que encontrar cuál es su Isaac cuál es su Isaac qué es lo que a mí me cuesta sacrificar qué es lo que no le he dado a Dios qué es lo que está convertido o a punto de convertirse en un ídolo para mí eh ayer me pareció muy bello ese ese gesto ayer en la ceremonia penitencial de un modo simbólico hicimos algo parecido ustedes recuerdan que los organizadores nos dijeron escriban en un papel de lo que ustedes se van a desprender de lo que ustedes se quieren desprender era algo así como póngale un nombre a su Isaac y en ese Isaac pues puede estar qué sé yo un pecado un vicio algo que uno tiene que corregir algo que tiene que cambiar dentro de la vida de uno y es tomar ese papel que fue lo que hicimos ayer tomar ese papel y arrojarlo y quemarlo es entregarme Isaac y aunque uno esté con otras personas tú Isaac no es el mismo mío lo que a ti te tienta y está a punto de volverse ídolo en tu corazón no es lo mismo que me tienta a mí porque cada uno es diferente por eso también dice la primera carta de Pedro allá en el capítulo 4 o 5 dice que el diablo ronda ronda es dar la vuelta el diablo da la vuelta porque estudia su víctima y dice bueno a este tipo por donde le caigo le voy a caer por el lado a ver le voy a caer por el lado de la plata no no ese lado eso no funciona le voy a caer por el lado de la envidia no tampoco es envidioso por donde le caigo allá se le voy a caer por la ira porque cuando explota se vuelve un loco y destruye todo y acaba con todo ah por ahí le voy a caer el diablo lo estudia uno entonces nuestros Isaac no son los mismos pero cada uno tiene su Isaac y cada uno tiene que en soledad en la soledad de Abraham cada uno tiene que entregar su Isaac a ver que es lo que yo le tengo que entregar a Dios si avanzamos un poco encontramos estamos tratando de seguir un poco la secuencia de la historia de la salvación encontramos a Jacob y hay un pasaje sobre todo en que aparece la soledad de Jacob y es la lucha con el ángel es un pasaje muy misterioso también está en el libro del Génesis un pasaje muy misterioso porque Jacob dice ahí tuvo que luchar hasta el amanecer con un hombre de Dios o con una un enviado de Dios con un ángel esa lucha de Jacob con ese ángel ha sido interpretada alegóricamente por muchos predicadores empezando por los padres de la iglesia ha sido interpretada de distintas maneras interpretaciones famosas de ese pasaje son describir la lucha con la oración la oración como una especie de lucha en la cual uno sabe que necesita pero no quiere se cansa se distrae otra interpretación es cuando se habla de esa lucha con con el llamado de Dios con la vocación es decir de algún modo la vocación es lo mejor que me puede pasar pero solo me va a suceder si yo muero o sea gano cuando pierdo es necesario perder como Jacob que fue herido herido en su carne por eso dice la Biblia que quedó cojo y por eso dice que no se come en el tendón del muslo en la pascua entonces Jacob gana pero gana cuando queda herido gana cuando pierde así como Abraham de alguna manera ganó cuando perdió esa lucha contra el ángel también es una manera de describir el conflicto que uno tiene entre la pequeñez y la indignidad que cada uno de nosotros tiene y el llamado de Dios la grandeza entre nosotros hay el conflicto entre la pequeñez de lo que uno es que muchas veces uno se lo ha preguntado ¿no? yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera o de otra puede hacerle eco a las palabras de Jeremías cuando dice yo soy solo un muchacho y uno muchas veces se puede haber preguntado ¿por qué Dios me llama a mí? cuando yo analizo que en el postulantado nosotros llegamos a ser 13 personas o prenoviciado llegamos a ser 13 al noviciado llegamos 9 llegamos 7 perdón profesamos primera profesión 5 al final nos ordenamos 3 luego se retiró 1 vamos quedando 2 entonces yo tengo que rezar por la perseverancia de mi hermano de profesión y de ordenación y espero que él también reze por mí entonces cuando uno examina esos procesos uno dice ¿por qué yo sí? y el otro no y muchas veces uno tiene que reconocer que había gente que de muchas maneras era mejor que uno para ser sincero uno tiene que decir realmente yo tuve compañeros excelentes excelentes y gente con un don con un carisma una popularidad bueno dones que Dios les da entonces la lucha con el ángel ha servido como imagen para hablar de eso de la oración de la vocación la conciencia de la propia pequeñez el hecho es que Jacob lucha y lucha en soledad nadie le puede ayudar y esto también es una enseñanza para nosotros hay batallas en las que nadie te puede ayudar hay batallas que las tienes que abordar tú nadie puede hacerlo así como nadie tiene tu Isaac nadie te puede ayudar en ciertas batallas y esas batallas a veces son desconocidas hay gente que batalla mucho con el temperamento solo voy a citar el caso de San Francisco de Sales San Francisco de Sales era una persona impulsiva más bien de mal genio con una un tinte de cierta arrogancia en su adolescencia juventud pero luego a medida que él va entrando en ese camino el camino del servicio a Dios con el sacerdocio luego con el episcopado Francisco de Sales tiene un combate un combate muy fuerte y es conocido como un santo de la dulzura pero el santo de la dulzura tuvo que vencer una batalla interior supremamente dura y esa batalla es en soledad nadie puede hacerla por ti tú puedes pedir oración a la gente claro y hay gente que te puede aconsejar pero hay una parte que simplemente eres tú ante el problema y eso es bueno recordarlo hay un sí que solamente lo tienes que dar tú y nadie más lo puede dar por ti recordemos después a José el hijo de Jacob ese conoció bastante soledad abandonado de sus hermanos vendido a unos comerciantes y luego pues la experiencia espantosa de la cárcel cuando parecía que las cosas le estaban sonriendo él llega allá a Egipto y entonces entra a servir como esclavo en la casa de un hombre llamado Putifar y como la bendición de Dios estaba con él pues cada vez se ve que tiene más talento más talento finalmente Putifar pues dice mire realmente usted maneja las cosas mejor que yo quédese usted encargado de todo usted simplemente me tiene que dar a mí lo correspondiente de ganancia pero usted maneje todo o sea hubo un ascenso impresionante de José parece que ya todo se había arreglado pero bueno sabemos la historia la mujer de Putifar se obsesiona con José luego lo calumnia y a la cárcel a la soledad de la cárcel lo más impresionante de José lo describe me parece que es el libro eclesiástico cuando dice que la sabiduría de Dios bajó con él a la cárcel es decir esa es una gran lección que la soledad que uno experimenta nunca es una soledad absoluta quizás la única soledad absoluta es la de Cristo en la cruz pero la soledad que uno experimenta nunca está aislada de la providencia nunca está aislada de la gracia suficiente para sobrellevar la prueba y José entonces queda en la cárcel y de la cárcel pues sale nuevamente por esa acción de la sabiduría de la providencia de Dios es interesante ver en el relato de José que es uno de los relatos más conmovedores de la Biblia especialmente por la manera como él les responde a los hermanos cuando se reencuentra con ellos es impresionante ver usted examínelo José nunca se queja fíjese en ese pequeño detalle José no se queja no es vengativo él lo venden y él suplica sabemos porque sabemos que suplicó a los hermanos pues porque luego en el relato cuando ya están en Egipto Rubén el hermano mayor comenta y dice acuérdense que él nos estaba suplicando él suplica pero él no se queja él no amenaza él no toma venganza en ese sentido José este hijo de Jacob es un tremendo testimonio de dos virtudes la que uno siempre ve es la fe la confianza que él tuvo en la providencia pero luego José también es testimonio de una soledad vivida con mansedumbre con una profunda mansedumbre mansedumbre que se expresa en lo que hemos dicho en que él no se queja él no maldice él no amenaza ni siquiera a los que le están haciendo eso a esta mujer que le daño la vida pues no 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 la amenaza no la maldice nada de eso y esto es interesante o es muy instructivo para nosotros porque uno en la historia de José puede ver como el que se fía de Dios experimenta que los males se convierten en bienes hipotéticamente piense esto hermano supóngase que esta mujer cuyo nombre no se dice la esposa de Putifar supóngase que esta mujer no se hubiera obsesionado con José simplemente José hubiera sido que que hubiera sido José pues administrador en la casa de Putifar hubiera llevado una vida buena seguramente cómoda porque se ve que este hombre tenía muchos bienes y hubiera muerto ahí y ahí hubiera acabado la historia pero Dios a través de la maldad y de la obsesión de esa vieja esa mujer a través de esa vieja obsesiva Dios lo sacó de administrador de la casa de Putifar a un cargo infinitamente más alto administrador de todo Egipto de manera que realmente el que mandaba y lo dice la Biblia el que mandaba en Egipto era José eso muestra el poder de la fe en soledad José no se queja José no maldice su suerte José no reniega de Dios José es la imagen de una persona que se deja llevar por la confianza de que yo estoy obrando en conciencia yo estoy obrando bien se puede decir que José es una imagen de las bendiciones de la obediencia a la voluntad de Dios imagínese que José hubiera puesto una demanda que no había que ante quien demandar pero yo que hablo así imagínese que José hubiera puesto una demanda contra la señora esa y hubiera encontrado las pruebas y los testigos y tal condenada la señora que hubiera ganado José morir como administrador de la casa de Putifar es impresionante el testimonio de mansedumbre que da José porque nos enseña nos enseña que la soledad hay que vivirla con mansedumbre a veces uno vive la soledad renegando uno vive la soledad murmurando quizás ni siquiera murmurando ante la gente pero si murmurando ante Dios por qué me toca esto por qué y es bellísimo darse cuenta de que este José entra en esa actitud de obediencia y de mansedumbre y luego vienen todas las bendiciones él está tan convencido de eso que cuando llegan los hermanos y cuando ya él abre su corazón a los hermanos esa escena tan dramática tan conmovedora cuando él dice yo soy José y estos se quedan en el colmo del asombro él añade estas palabras que uno las tiene que grabar no os pese haber hecho conmigo lo que hicisteis no os pese porque fue para bien porque fue para bien esa es una lección muy grande porque esa es la manera de vivir la soledad esta circunstancia en la que yo estoy este aislamiento en el que me tienen esta marginación que estoy padeciendo ese olvido que nadie parece contar conmigo usted sabe que algunos de los aquí presentes no solamente yo pero también yo vamos llegando a esa edad en que poco a poco la gente va prescindiendo de uno y uno se va convirtiendo como decía por allá un abuelito en mi pueblo uno se va convirtiendo como en un mueble entonces bueno donde ponemos a Nelson pongámoslo aquí por ejemplo ya ahí esto lo pongámoslo para acá estoy exagerando pero pero es un poco la sensación hay una época en la vida en que la palabra de uno importa importa bastante pero poco a poco van llegando otras generaciones van llegando otras personas y que tienen otras ideas no necesariamente son las de uno es lo que Cristo le dijo a Pedro ¿no? cuando eras joven tú ibas donde querías pero cuando llegues a viejo lo del mueble ¿no? cuando llegues a viejo otro te llevará donde tú no quieras y entonces ahí es donde donde empiezan a decirle a uno mira te necesitamos en tal parte o sea se van a deshacer de mí bueno si lo quieres ver de ese modo de manera que la mansedumbre de José es una gran lección para conocer la bendición de Dios hay que conocer la mansedumbre luego llegamos al gran personaje a Moisés Moisés en soledad en el Horeb Moisés el hombre de la penitencia del ayuno prolongado de la oración prolongada todo ese silencio toda esa soledad de la montaña tan prolongado silencio tan prolongada soledad son una imagen de como el corazón humano tarda tarda en soltar porque finalmente todo el propósito yo no sé si usted se ha preguntado eso pero todo el propósito del tiempo que estuvo Moisés en la montaña santa eran dos cosas todo el propósito está en dos cosas primera la ley es decir que Moisés pudiera sintonizar con Dios y segundo el santuario porque Dios le dice y se lo dice en la montaña vas a hacerme un santuario según la imagen que yo te mostré o sea que en terminología moderna la liturgia y la moral entonces ¿por qué Moisés te necesitaba tanta soledad? hermanos la soledad es el único sepulcro eficaz del ruido al ruido hay que sepultarlo 40 días hasta que al fin se muere el ruido no muere fácil el ruido es un problema muy grave porque uno tiene dentro de uno uno tiene los ecos uno tiene todas las voces del mundo ¿por qué se lo llevó Dios tanto tiempo a la montaña? ¿por qué tanta soledad? porque es que se necesita mucho tiempo hasta que se mueran las voces y sólo quede la voz de Dios hasta que se mueran las otras opiniones y sólo quede el querer de Dios hasta que se mueran los demás intereses y sólo quede lo que a Dios le interesa la soledad entonces tiene un carácter de catarsis un carácter de limpieza la soledad va logrando que caigan como por su peso vayan cayendo todas las escorias todo el óxido que ha llegado a nosotros a mí me me gusta mucho y me descansa ver algunos videos de cosas técnicas sobre todo hay unas máquinas hoy que uno se queda asombrado lo que hacen por ejemplo con el agua el agua a presión es una cosa no sé a mí me gusta eso me gusta ver cosas técnicas y de ciencia entonces por ejemplo toman una placa de esas que está oxidada todo eso y le someten con un agua o con otros líquidos a presión y uno va viendo como va quedando limpio va quedando limpio todo la soledad es como esa agua a presión que va limpiando necesitamos que salga el ruido de ti tienes mucho ruido adentro tienes mucho mundo adentro mucho necesitamos que salgas de todo ese ruido de todo ese mundo entonces Dios se llevó a Moisés a retiro espiritual se lo llevó a un retiro profundo de soledad la soledad es muy potente para matar el ruido pero el ruido no se muere inmediatamente no se muere uno lo sepulta por un día y al otro día sale hay que sepultarlo 40 días ya los 40 días ya el ruido ya no aguanta y si se murió por fin se murió el ruido entonces eso fue lo que hizo Dios con Moisés Dios le mató el ruido a Moisés hasta que al fin Moisés entró en sintonía con Dios y ahí comprendió cuál era el querer de Dios muchos santos han practicado cosas parecidas acuérdate de San Pablo que cuenta en la carta a los gálatas que después de su breve predicación que tuvo en Damasco dice me fui a Arabia Arabia es una expresión general en ese momento para el desierto se fue para el desierto y estuvo allá un tiempo indeterminado no sabemos cuánto tiempo Pablo necesitaba que se le muriera el ruido el ruido que él traía de todas de todos sus impulsos agresivos y arrogantes de fariseo todo eso se tiene que morir en mí todo se tiene que acabar hasta que se le murió Francisco de Asís también vivió mucho tiempo de soledad Ignacio de Loyola y su cueva de Manresa esa soledad de Ignacio en la cueva tanto tiempo en un régimen de penitencia en un régimen de ayuno en un régimen de silencio algunos se han enamorado tanto de la soledad y el silencio que la han convertido en forma de vida el caso más extremo es el de los cartujos ¿no? con San Bruno es la desaparición de todo ruido que solo que solo quede la voz de Dios en mi vida los trapenses también tienen costumbres parecidas a las de los cartujos yo estuve visitando un monasterio de trapenses en el estado de Georgia allá en Estados Unidos realmente es un régimen bastante abierto en cierto sentido pero lo que más me llamó la atención fueron dos cosas primero el templo que es de una sobriedad que a mí me fascina siempre me han gustado los templos sobrios pero hay una partecita desde el templo ahora no me acuerdo si es desde el templo desde una de los corredores en que uno puede ver el cementerio de ellos ellos tienen su cementerio ahí y en el cementerio de ellos están cruces sin nombre con la idea de que lo único que interesa es que Dios sepa el nombre es lo único que interesa y con la idea del libro del apocalipsis de que Dios nos dará un nuevo nombre lo de la piedrita blanca aquella que dice el apocalipsis entonces hay comunidades que se han enamorado de ese silencio y de esa soledad pero de nuevo el propósito es tienen que morirse todas las otras voces armado de ese silencio Moisés experimenta otras formas de soledad de las cuales vamos a mencionar dos y con esto terminamos nuestra reflexión dos soledades adicionales una es la soledad ante la rebeldía del pueblo hay un momento en el que a Moisés se le acaba la paciencia y discute con Dios y dice y es que yo acaso he engendrado todo este pueblo para que tenga que cargarlo se ve que ya no aguantaba más ya no aguantaba más y yo pienso que los que hemos sido superiores yo solo he sido superior dos veces en mi vida superior de una casa pequeñita que me correspondió fundar y superior de un convento grande el segundo convento más grande allá en Colombia y dijeron bueno ya se acabaron los los mandatos de este señor y y yo he he tenido esa experiencia de como la persona que está a cargo un superior un provincial en el caso de ustedes un abad es es muy pesado es muy pesado porque porque tú no puedes o sea muchas veces tú sabes lo que la persona tendría que hacer pero siempre hay una barrera con la que se enfrenta todo superior y es el querer no 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 quiere no quiere y como no quiere entonces que hacemos peleamos o que hacemos entonces Moisés se enfrenta con la rebeldía del pueblo con la incredulidad del pueblo y la otra soledad que si se quiere es más dramática de Moisés es la soledad frente a su propia familia acuérdate que hay un momento en el que se le revelan los hermanos o sea a Arón y María se llamaban se les revelan los hermanos y el argumento de ellos que es muy simpático es bueno y es que Dios le habló solamente a Moisés o que si Dios nos habla a todos por consiguiente Moisés que no se crea gran cosa y bueno Dios regaña a Arón y a María ahí es cuando a María le sale una lepra y el mismo Moisés tiene que interceder para que se cure la lepra de María es decir que que Moisés Moisés se experimenta una soledad durísima la soledad de dirigir un pueblo que no le obedece y la soledad de estar en una familia que también lo envidia será por eso que el libro del Deuteronomio que nos da como dos o tres resúmenes de la vida de Moisés libro del Deuteronomio dice que Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo tenía esa sintonía pero también nos dice no había en la tierra nadie más sufrido que Moisés o sea que Moisés experimenta ese grado de de soledad ese impresionante grado de de depender de tener tanto de Dios pero tener tan poquito de sus hermanos y es como una especie de de ley ¿no? que se cumple el final del libro del Deuteronomio nos presenta un Moisés bastante desengañado como que le sale todo el dolor de su carne el testamento de Moisés es de los pasajes más tristes de la Biblia por ahí al final del Deuteronomio donde él predice todas las rebeldías del pueblo luego el testamento de Josué que es el próximo personaje del que hablaremos en nuestra siguiente predicación el testamento de Josué es una una especie de prolongación del testamento de Moisés y muestra el impacto que la soledad tienen estas personas muestra que que duele que hay un dolor y ese dolor en el antiguo testamento no tiene respuesta ese dolor solamente tiene respuesta con la pascua la pascua si trae una respuesta pero el pobre Moisés no sabía de pascua pues de la pascua de cristo la esperaba la anhelaba por eso él anunció que iba a venir el profeta dijo va a venir otro profeta semejante a mí anunció la llegada del profeta háganle caso a ese profeta hasta ahí llegó Moisés entonces resumen lo que encontramos es que la soledad es una consecuencia del pecado pero la soledad también es el principio terapéutico que Dios trae para su pueblo a través de sus elegidos de cada uno de estos personajes aprendamos de la obediencia de Noé de la confianza de Abraham del sacrificio que hace el mismo Abraham de la lucha entre nuestra pequeñez y la grandeza de nuestra vocación que Pablo describirá después como llevamos este tesoro en vasos de barro de la mansedumbre de José hay que redescubrir la figura de José el hijo de Jacob y descubrir esa mansedumbre para el padecer y luego el sepultar el ruido sepultar el ruido para que pueda triunfar la palabra de Dios en nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos mandaremos en el siglo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén